¡HERMOSA! ¿CÓMO ESTÁN TODOS? ¡AY, QUÉ BELLOS! ¿CÓMO ESTÁN? ¡QUÉ ALEGRÍA! SALUDARLOS A TODOS, AL PÚBLICO DE DESPIERTA AMÉRICA, MI SHOW FAVORITO, Y REALMENTE QUIERO DECIRLE QUE ESTOY CONTENTA DE ESTE REGRESO, A UNIVISÓN, A ESTE PROGRAMA, COMO TÚ DIJISTE, CARLA, FAMILIAR, QUE LA GENTE VA A GOZAR TANTO, ESTOY MUY FELIZ, ESTOY MUY FELIZ. QUÉ BUENO HERMOSA, Y NOS ESTOY MUY FELIZ. ¿ES VERDAD QUE DICEN POR AHÍ QUE ERES LA JUEZA MÁS TEMIDA? ¿POR QUÉ? SÍ. EXPLÍCAME POR QUÉ. ME DICEN TEMIDA. ESPERATE, DEJAME CAMBIAR. ME ENCANTA, ME ENCANTA. ES TERRIBLE. TENGO QUE OTRA PERSONALIDAD PORQUE SOY TAN BUENA, TAN LAMBONITA CON LA GENTE. PERO TIENES QUE SER TEMIDA. ¿CÓMO? O SEA, TENGO UNA GRAN RESPONSABILIDAD. PORQUE MIREN, HE VISTO ALGO. ESTA COMPETENCIA VIENE MUY FUERTE. VIENE FUERTE. YO ESTOY ASUSTADA. SÍ. YO ESTOY ASUSTADA. SÍ. PENSATES A RENUNCIARTE EN TAN TACO TAN FUERTE QUE ES ESTO. PERO NO PUEDO. PORQUE IMAGÍNENSE. PERO ESTO ESTO ESTÁ BIEN, BIEN AHÍ, COMO DICEN, COMPETITIVO. OYE. TÚ NUNCA TE ASUSTAS. TÚ NUNCA TE ASUSTAS. TÚ NUNCA TE ASUSTAS. TÚ ES EL NIÑO BIN VALIENTE. ¿CÓMO FUE QUE TE ANIMASTE, CHARI, TE ASUSTAS? SER PARTE DE ESTE DIVERTIDO PROYECTO? BUENO, ACUERTE QUE YO NO HABÍA TELEVISIÓN. HE HECHO CUATRO OBRAS DE TEATRO, DOS PELÍCULAS EN MENOS DE 3 AÑOS Y MEDIO. COMERCIALES, CAMPAÑAS COMERCIALES. PERO TODAÍA NO TENÍA EL ALMA, CARLA, PARA HACER TELEVISIÓN. ENTONCES YA COMO HACE UN AÑO Y PICO, PROVIDO LA PANDEMIA, SENTÍ COMO QUE YA ERA CHARITÍN PORQUE ME HACE UN AÑO. SIGO LO QUE ELLA DICIENDO. ME HACE ESTO, AQUELLO, AH, BUENO, ESTÁ BIEN. TODO LO QUE ME DICE YO LO HAGO. Y LO ESTÁ SIGUIENDO AL PIE DE LA LETRA Y LO ESTÁ HACIENDO MUY BIEN. OYE, MICHARI, VA A ESTAR JUNTO ANGELICA VALLE, CANY GARCÍA, CHUY NAVARRO DEL GRUPO RAKE, COMO JURADO. VAN A GUIAR A CADA UNA DE ESTAS ESTRELLAS PARTICIPANTES. TODO EL MUNDO COMO CON ESE EMBUYO DE QUE ESTO QUEDE MARAVILLOSO, OSEA QUE, DÉJAME QUITARME. ME CANÓ ESO. DE LA GENTE TAN GRANDE. ME SENTO MUY FELIZ POR ESO. TODO EL MUNDO ES EMBUYOADO COMO YO, ASÍ. TODO ME CONTENTA. OYE, CHARLY, TÚ LO SABES HACER DE MANERA EXTRAORDINARIA ESE TIPO DE TRANSFORMACIONES. Ya lo estamos viendo, por supuesto. ¿Cuál es la clave para llevar a cabo una personificación perfecta? Primeramente, aparte de que le mandes a ese artista que te guste algo de ese artista. Tiene que gustarte, tienes que admirarlo por algunas razones. Y segundo, el estudio. En todo en la vida, lo que tú hagas, la disciplina de tú, si te toca observar a esa persona para tú hacerlo perfectamente, tienes que sacar el tiempo, las horas, el tiempo necesario para tú hacerlo maravilloso. No de que, a mí me va a salir bien. El que cuanto más esfuerzo tú pones en la vida, olvídate que las cosas te quedan mejor. La comedia sabida, no hay mal cómico. Recordemos siempre eso. Hay que estar preparado siempre. Oye, bueno, les recordamos que nuestra querida Charí va a estar guiando, como bien decías, un grupo de artistas también, como Pablo Montero, Melina León, el Daza, el cantante Yanis, André Echeverría, Gabriel Coronel, la actriz Chantal Andere y una de las nuestras, a quien te encargamos con mucho, mucho cariño, a nuestra Francisca Lachapé. Ahí nos la cuidas mucho, guíala. Ella es súper talentosa y muy abierta a aprender. Tiene miedo, esa sí tiene miedo, Charity. No, para nada. Esa sabe que es una bárbara. Pase de todo en la vida, muchachos. Pero te digo, ahorita mencionaste los jueces y estoy tan feliz por estas tres personas que me acompañan. También está Amara, que no la he conocido personalmente, porque yo adoro a Francisca, pero a Amara no la he conocido. Pero estos jueces que tengo, compañeros que los conozco desde que todos eran niñitos, me da mucha emoción también estar con ellos tres. Sí, porque son unas personas, el Iquita, Kani, Chu, y todos son maravillosos. Te ves espectacular, te veo con toda la energía del mundo, vas a ser lo extraordinario, como siempre, no hay que decirlo. Te esperamos este próximo domingo, ya ansiamos verte otra vez en la televisión y qué mejor regreso puedes tener con nosotros esta cita el próximo domingo a las 8 o 7 centro por Univision, Michary, y toda esta compañía maravillosa. Los espero a todos. Su cara me suena, 8 o 7 centro. Ahí lo tienen, Michary, te amamos, te mandamos todos muchos besos. Besos a Luz María, a todos ustedes allá, los adoro. Te queremos, tenemos el domingo. Luz María, a todos ustedes allá, los adoro.